Gracias y paz, amados hermanos. Me compartieron un vídeo de algunas declaraciones del famoso cantante Ricardo Montaner y me gustaría analizar algunas de las frases que menciona en este vídeo junto a ustedes. Y uno no tiene por qué cambiar nada. Uno viene a decirte, cambia todo porque si no no sirve. Que tu mejor predica tiene que ser tu propia vida, con tu familia. ¿Sabes por qué yo no hago conciertos en concentraciones cristianas? Por eso. Porque nunca están juntos. Y porque normalmente son gratis. La gente no paga para ellos. Y los cristianos a veces son muy cargados. Y no vemos la necesidad de controlar el tal. Creo que no hay gente. Y no. Por eso no estoy de acuerdo que los artistas cristianos han encantado trabajar aquí por ahí. Esperando una siembra, una ofrenda de parte de la gente. Lo que voy a mencionar ahora es una opinión personal sobre esos argumentos. Las personas que ya siguen nuestro canal desde hace tiempo ya saben la visión que tengo de Ricardo Montaner. No de la persona, sino más bien de sus creencias o de lo que él dice creer o ser como cristiano o creyente. Pero cuando nosotros vemos sus frases mencionadas en este corto video que les acabamos de mostrar, hay cosas que a mí personalmente estoy de acuerdo, otras no, o quizá no las expresaría de la misma manera. En primer lugar, las personas que se expresan delante, sobre todo, de quizá periodistas y una audiencia secular, como los religiosos no me caen bien. Lo primero que tenemos que saber es que considera cada uno una persona religiosa. Cuando nosotros escuchamos a muchos decir Jesús no es religión, Jesús es relación, todo pasa por saber qué significa la palabra religión para ti. La palabra religión tiene un significado, tiene un origen y muchas palabras que tenemos hoy como algo malo, las utilizamos sin saber realmente lo que significan, porque en sí no son malas. La palabra religión incluso la encontramos en un pasaje bíblico, la religión pura y sin mácula es esta. Y entonces nosotros vemos ahí esa palabra que aparece y relacionada con el cristianismo y concretamente ahí con unos actos de misericordia, compasión y bondad. Pero la palabra religión no tiene nada de malo. Nosotros somos personas que practicamos una religión. Nuestra religión es el cristianismo. Somos personas cristianas. En esa religión que practicamos, claro que tenemos una relación con Dios. Somos hijos de Dios. Gracias a los méritos de Cristo podemos acceder con libertad al trono de la gracia, pero practicamos una religión. Así como los musulmanes practican la suya, los judíos practican la suya, los budistas practican la suya, la nuestra se llama cristianismo. Sí, obviamente cada uno vive un cristianismo conforme a sus creencias a la luz de la palabra. Ahora, el problema es que usamos esa palabra religioso para hablar de quién. Normalmente las personas que son muy ligeras en cuanto a su vida y que no son muy practicantes de disciplinas espirituales, cada vez que escuchan hablar de oración, de santidad, de pecado, de arrepentimiento, suelen llamar a esas personas religiosas. Esas personas que viven como un mundano, y es la realidad, que viven como ellos, como los mundanos, como aquellos que no conocen a Dios. Yo no digo que vayan robando o que vayan asesinando, porque al final siempre se disfrazan de buenas personas, porque muchas veces al final ellos reducen eso, ¿no? El cristianismo es ser buena persona. No, realmente no. Realmente esa no es la definición de cristianismo. Esa es una definición muy hippie del cristianismo, una definición muy alejada de las escrituras del cristianismo. El cristianismo no se trata de ser buena persona. Además, esas personas viven como todo el mundo vive, con los objetivos del mundo, las metas del mundo, las conversaciones del mundo, la música del mundo, la tele del mundo. O sea, tú ves su vida y no ves una diferencia entre ellos el mundo. Ellos consideran que son cristianos porque dicen ser espirituales y no hacen cosas malas, pero eso no es cristianismo. Para personas como Ricardo Montaner o otros, aquellos que hablamos de santidad, aquellos que hablamos de luchar contra el pecado, batallar contra la carne, de ayuno, de oración, esas personas que decimos que congregar es importante, que la Biblia lo pone como un mandato, que debemos congregar porque la Biblia dice no dejando de congregarnos, que amamos escudriñar las escrituras, que hablamos de las disciplinas espirituales, entonces les parecemos religiosos, pero todo tiene que ver. ¿Cómo está la familia de Montaner? ¿Transmiten mucha espiritualidad bíblica? ¿Transmiten santidad bíblica? ¿Transmiten valores bíblicos? ¿Transmiten el andar de un creyente a la luz de la Escritura? No. Obviamente la Biblia no es la regla de fe y conducta de esa familia. Y si pasa por el padre, pues los hijos al final tienen su influencia. Así que si no le cambien las personas religiosas, posiblemente lo que Ricardo Montaner quiere decir es que no le cambien los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos. El problema es cómo él define la religión y el cristianismo. Pero puede ser que como a muchos mundanos, no le caigan bien los verdaderos cristianos. En segundo lugar, Ricardo Montaner afirma que Jesús no vino a cambiar la vida de nadie, que para seguir a Jesús no hay que cambiar de vida, que Jesús nunca vino a decir ahora sígueme, pero cambia todo. Eso es un gran error. Por favor, la Biblia lo primero que nos enseña es que Jesús, en un momento en que multitudes le estaban siguiendo y le estaban siguiendo por los panes, los peces, los milagros, las curas, Jesús se gira y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Si alguno no es capaz de dejar padre, madre, esposa, esposo, hijas y hasta su propia vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. La Biblia dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Biblia dice que debemos quitarnos la ropa vieja y revestirnos del nuevo hombre, que es conforme a la justicia y santidad de la verdad. La Biblia dice que antes hacíamos las obras de la carne, pero ahora cultivamos en Cristo el fruto del Espíritu Santo. La Biblia habla de las mujeres y creo que lo podemos aplicar también a los hombres y dice que se deben vestir con pudor, decoro y modestia. Y dice que las mujeres, y también creo que aplica a los hombres, deben vestirse con buenas obras, como corresponde a la gente que profesa piedad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor y nos llama a seguir la santidad. Por lo tanto, nosotros vemos una cosa. Cuando el señor Ricardo Montaner dice que Jesús no pide que cambiemos de vida, la realidad es que en cuanto llegamos a Cristo somos nuevos, cambiamos radicalmente. Como bien dijo un predicador hace tiempo, si te has encontrado verdaderamente con Cristo, es como si te hubiera pasado un tráiler por encima. Ya no quedan restos de ti, ya todo es diferente, se va a ver en tu vida. El ejemplo que daba ese predicador fue Paul Washer en un ejemplo antiguo. Él decía que llegaba alguien, si alguien llegaba a ti y te decía he conocido a Cristo y seguías siendo igual, tú le decías, no, eso es mentira. ¿Por qué? Bueno, me estás diciendo que has conocido a Cristo y hablas igual, piensas igual, crees igual, eres igual. Tu comportamiento, tu conducta, tu carácter es el mismo. Y dice, eso es mentira, es mentira. Porque realmente es como si tú vinieras delante de mí así, entero, y me dijeras, me acaba de atropellar un tráiler. Y tú dijeras, no, es imposible. ¿Por qué? Porque si te hubiera atropellado un tráiler, se vería, se notaría, te había destrozado. Si realmente te has encontrado con Jesús, tu vida es completamente transformada. Por eso la iglesia está llena de extraficantes, ex drogadictos, ex prostitutas, ex mujeriegos, ex idólatras, ex arrogantes, ex soberbios, ex siracundos, ex violentos, ex inmorales, ex de todo. No, porque la vida es transformada por el poder del Espíritu. Así que sí, en cuanto llegas a Cristo, lo primero que Cristo te pide es que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y lo sigas. Y si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, porque, como dice el señor Ricardo Montaner, no estás dispuesto a cambiar y a abandonarte para seguir a Cristo, entonces mejor no seas su discípulo. Y obviamente, por lo que dice Ricardo Montaner, dudo que sea un verdadero discípulo de Jesús. Otra de las cosas que dice es que el verdadero sermón, la verdadera predicación, es tu vida. Y eso es mentira. Primero, me parece que su vida no predica la palabra de Dios. No, puede predicar otras cosas. Yo creo que realmente, si él y algunos de su entorno dijeran que son hippies, o que son budistas, o que son así, medio de estos que hacen reiki y esas cosas, la gente diría, me cuadra más. Pero cristianismo, Biblia, espiritualidad, vida consagrada y santificada, no. Pero otra cosa es interesante. Muchas personas dicen que nuestra verdadera predicación es nuestra vida. No es así. Predicar es declarar con nuestras palabras, pronunciar, anunciar el mensaje de salvación. Nosotros con nuestra vida no podemos predicar el evangelio. No podemos. Porque nosotros tenemos que dar un mensaje que dice que somos pecadores, que por nuestros méritos nadie puede ser salvo, que entonces por nuestro pecado solo merecemos el infierno, pero que Cristo es lo que el Padre ha provisto. El Padre ha provisto una vía de salvación única y exclusiva en el Hijo que se encarnó, que vivió una vida perfecta, que murió en aquella cruz, que pudo satisfacer la justicia del Padre, que cargó con nuestras iniquidades, que murió, que al tercer día resucitó, y que ahora todos los que pongan su fe en Él, en su obra, en su gloriosa muerte y resurrección, en su ascensión a la diestra del Padre, ahora esas personas serán salvas. No por su justicia, sino por la justicia de Cristo que le será imputada por la fe. Eso, portándome bien, no lo puedo explicar. Lo que hacemos con nuestra vida es adornar el Evangelio. Si yo digo que ahora soy creyente, predico el Evangelio, hablo de un Evangelio que salva, que rescata al pecador, que lo transforma, que lo quita de las tinieblas y lo lleva a la luz, que lo hace libre de la esclavitud de este mundo, del pecado y del diablo, y ahora está lleno y sellado por el Espíritu Santo de Dios, y vivo igual, entonces sí que es verdad que no será coherente lo que predico con lo que vivo. Pero el mensaje no es mi vida. El mensaje es lo que predico. Mi vida debe ser coherente con el mensaje que predico. Mi vida adorna el Evangelio. Mi vida les demuestra que realmente el Evangelio es poderoso para salvar y mi vida da testimonio de eso. Pero el mensaje debe ser predicado. Jesús no dijo, id y portaos bien por el mundo. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio. Haced discípulos de todas las naciones. Él dio una instrucción basada en la predicación de un mensaje. Y finalmente, la última frase que dice Ricardo Montaner es que los cristianos son muy tacaños. Y yo tengo que decir una cosa, que es de todas las frases que ha dicho, la única con la que estoy un poco de acuerdo. Primero, es verdad, en medio del pueblo de Dios hay gente que lucha con la tacañería o algunos no luchan y son tacaños de por sí. Es verdad, es verdad, eso lo sabemos. Porque la Biblia habla del amor al dinero. Y entre nosotros hay gente que tiene ese problema, que ama el dinero y por eso es tacaño. Pero no puedes generalizar. Mira, Ricardo Montaner por mucho tiempo ha recibido mucho de los creyentes. Y yo tengo que decir dos cosas. Decir, yo prefiero hacer conciertos para el mundo porque los cristianos esperan que lo hagas gratis y tal. Eso me parece al final que es solo una excusa y un pretexto para saber que ya los cristianos no te ven como cristiano. Entonces te pones en el mundo que es al menos te ven como un Luis Miguel o como un romanticón con tus canciones. Y dices, bueno, al menos voy a tirar por ahí de música romántica y de bonitos mensajes, que el mundo los recibirá por una parte bien, ya que los cristianos ya me parece que ya me han calado y ya me han visto venir. Pero la realidad es que yo veo que hay un montón de conciertos cristianos que tienen su entrada y yo la he pagado y la he pagado a gusto. Hay cristianos que dicen que todos los conciertos deberían ser gratis. Los hay. Yo no soy uno de ellos. Yo no soy uno de ellos porque entiendo que... A ver, yo he pagado conciertos cuando estaba en el mundo de grupos de rock y he pagado un dineral. Pero yo entiendo una cosa. Si una persona, ese es su trabajo, ese es su oficio, es cantante. No digo que cante en la iglesia porque una cosa es la gente canta en la alabanza y hay gente que de profesión es cantante. Es decir, esa persona vive escribiendo canciones, editando, grabando y vive de su arte, de su música. Eso ya yo entiendo que cada uno pueda tener su pensamiento, pero yo entiendo que un concierto lleva el lugar donde se da, el equipo de sonido, gente que va contigo porque hay gente que trabaja ahí, gente que acaba técnicos de sonido, técnicos de iluminación, un montón de cosas y cosas que se tienen que pagar. ¿Y cómo se van a pagar? Pues se pagan con una entrada. Y además, pues también entiendo que se sacará un sueldo la persona que se dedica a eso. Así que yo creo que un cantante que tiene sus conciertos, yo no le veo problema con que cobre una entrada. Ojo, hay gente que abusa y cobra mucho más de lo que debería cobrar, no para sacar un sueldo, sino para enriquecerse. Los hay. Pero no podemos mirar a los que abusan y decir que no es justo que esa persona cobre por una entrada, porque es su trabajo y si queremos pagar las instalaciones, el equipo y todo, para tener un buen espectáculo, que es lo que es. Que también quiero dejar claro eso. Eso no es un día de adoración. La adoración es gratuita. Los conciertos valen dinero. Eso lo tenemos que dejar muy claro. La alabanza y la adoración, eso es gratuito. Los conciertos valen dinero. Yo cuando voy a un concierto, yo diferencio. Yo no creo que eso sea otra cosa. Yo lo llamo un concierto. Solo que la letra de las canciones y lo que se mueve allí, pues son letras que al final apuntan a exaltar y glorificar al Señor. Pero es un concierto. Cada cosa por su nombre. Yo no pago por adorar. No pago por alabar. Yo pago por ir a un concierto y todo lo que eso conlleva. Entonces, yo no he tenido ningún problema nunca por pagar una entrada. ¿Hay gente que abusa y cobra demasiado? Sí. Hay gente también que por tacañería quiere que le den todo gratis. Un libro gratis, una Biblia gratis, un concierto gratis. Sí, hay cristianos así. Pero esos cristianos deberían saber una cosa. Que ellos lo tengan gratis no significa que sea gratis. Porque un libro vale un dinero. La cobertura, la edición, la imprenta, la Biblia no es gratis. Vale un dinero. Pero si tú lo tienes gratis es porque alguien lo pagó para que otros lo donen y otros lo reciban gratis. Hay gente que tiene mucha cara dura, que lo quiere todo gratis. Pero la realidad es que hay alguien que lo ha pagado para que tú lo tengas gratis. Porque eso vale un dinero. Y como creyentes, yo creo que deberíamos ser más generosos con las cosas de Dios. Si queremos que hayan Biblias gratis en Cuba, en China o en lugares donde pueda ser difícil, hay que pagar para imprimirlas, para enviarlas y que ellos las reciban gratis. Pero le voy a decir algo al señor Ricardo Montaner. Las iglesias son muy generosas. Las iglesias, al menos conozco iglesias, que cuando ha pasado lo de Ucrania y tal, han ayudado con un montón de recursos a la gente de Ucrania. Iglesias que ayudan orfanatos, residencias de ancianos, que ayudan a pobres, que reparten alimentos. No solo eso, sino iglesias que aportan para misiones. Iglesias que financian buenos conciertos. Iglesias que pagan para que se hagan Biblias y se pueda evangelizar. Iglesias que pagan para que se traduzcan Biblias en otros idiomas. La iglesia hace mucha obra y dan mucho dinero. Sí, es verdad. Hay muchos tacaños y son pocos. Pero hay unos cuantos que son muy generosos. Hay mucha generosidad en medio del pueblo de Dios. También hay tacañería. Pero también hay mucha generosidad. Y creo que decir que los cristianos son tacaños en general es una frase inoportuna. Que al final creo que solo es una excusa, como dije, para seguir cantándole al mundito donde él es mejor recibido. Ya que los cristianos, creo que la mayoría, ya se han dado cuenta de por dónde va Ricardo Montaner. Y que poco anda sobre la palabra de Dios. Lo que he dicho en este vídeo es mi opinión de esas frases. Es mi opinión de esa persona. Si alguien tiene otra opinión, yo lo respeto. Que nadie se enfade. Lo digo con respeto. Es solo un análisis de esas expresiones. Que nadie piense, aquí ha vuelto Juan Manuel, el juez tirano, a hablar de otra persona. No, miren, ni he levantado la voz y he hablado mansito, mansito, mansito. Así que espero que si opinas lo contrario, lo hagas con el mismo respeto y con la misma mansedumbre con la que yo he procurado ofrecer mi opinión. Si te edifica el vídeo, déjalo un buen me gusta, que siempre apoya mucho nuestro contenido y ayuda mucho a que nuestros vídeos sigan adelante. Y desde aquí, deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros siempre. Y os mando un fuerte abrazo desde Barcelona, recordándoos que los amamos en el Señor. Gracias.